Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda audiencia del día. Esta es una audiencia que han solicitado la Red MUKI del Perú, el Instituto Natura, Grufides, que es el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, y nos acompaña de nuevo la ilustre representación del Estado del Perú. Bueno, vamos con las mismas reglas que hemos señalado en la audiencia anterior, a darles el uso de la palabra hasta por 15 minutos a cada una de las delegaciones. Cuando falten cinco minutos para la intervención respectiva, voy a tratar de señalizarlo con esto y le rogamos el favor de atender al máximo la disponibilidad de tiempo. Les agradecemos muchísimo su comparecencia y, por supuesto, que de nuevo gracias a la Universidad de Colorado, aquí en esta bella ciudad de Boulder, a su decano James Amaya, a la invitación que nos hizo y a la audiencia que nos está mirando por la website de la CIDH. Un saludo muy especial a todos ustedes. Entonces, bienvenidos y tengo la grata compañía de las comisionadas Flavia Pio de San Antonio Rejola y de la redesca Soledad García Muñoz para que hagamos la intervención respectiva. A partir de ese instante, entonces, contabilizan los 15 minutos para la sociedad civil. Les rogamos el favor de que nos identifiquen la persona que vaya haciendo la intervención respectiva. Buenos días. Bienvenidos. Saludando nuevamente a los comisionados y a los agentes del Estado, estamos esta vez solicitando que se debata este tema que nos preocupa mucho sobre la grave situación de la salud de los trabajadores mineros en el Perú y la responsabilidad del Estado. Quiero empezar solamente dando algunos alcances respecto a la situación en que se encuentran no solamente los trabajadores mineros, sino el riesgo de la salud de la población en general por estas actividades. En principio decir que, siendo el Perú uno de los países en los que más se promueve la actividad minera, pues nos preocupa mucho los riesgos que puede presentarse en la salud, en el medio ambiente y sobre todo en poblaciones vulnerables como los trabajadores que se dedican a esta actividad. Detectamos nosotros que no solamente hay vacíos e insuficiente regulación para este aspecto, sino que incluso el Estado peruano está cometiendo conductas graves que ponen en riesgo esta situación debido a la flexibilización de normas que generan que este riesgo en la salud de la población se incremente. En este momento tenemos nosotros detectados varios casos, pero voy a poner casos emblemáticos. En el Perú, por ejemplo, tenemos la situación de la población de La Oroya, donde se ha detectado que 99% de los niños tienen plomo en la sangre. También en una situación similar se encuentran los poblados de Simón Bolívar en Cerro de Pasco o la población de Hualgayoc en Cajamarca, donde toda la población que va siendo tamizada resulta que está contaminada con metales pesados. A ello podemos mencionar el caso de Choropampa, que fue un caso de contaminación con mercurio producto de un accidente que provocó la empresa minera Llanacocha. Esto nos evidencia obviamente que hay vacíos serios y la insuficiencia de regulación para que estas situaciones no se presenten. Pero además nosotros denunciamos que el Estado peruano, por promover la actividad económica, ha flexibilizado normas. Por ejemplo, en el año 2017 se han flexibilizado los estándares de calidad del aire, permitiendo que se incremente 12 veces más el nivel de presencia de dióxido de azufre, que antes se permitía, por ejemplo, 20 mililitros por unidad y ahora se permite 250. Eso ha hecho el Estado para lograr vender el proyecto metalúrgico de la Oroya. En ese sentido nosotros creemos que esta situación está generando una serie de hechos que ponen en riesgo la situación de las poblaciones, pero en particular la situación de los trabajadores que son las poblaciones más vulnerables en esta situación. La OIT ha determinado que solo en el año 2002, por lo menos 160 millones de trabajadores que están en este rubro contraen enfermedades profesionales. En el caso del Perú ni siquiera tenemos una estadística clara para establecer cuál es la magnitud de población trabajadora que se encuentra expuesta a estos riesgos y menos una estadística sobre las enfermedades y accidentes que se han sucedido en este rubro. En ese sentido nosotros estamos pidiendo que el Estado responda porque su rol de control y fiscalización no lo está cumpliendo. Eso a pesar de que tenemos autoridades como la Dirección General de Salud Ambiental o la Dirección de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que serían encargados de evaluar estas situaciones. Sin embargo, vemos un bajo nivel de intervención oficiosa, lo cual representa una clara desprotección al derecho de la salud. También en el Perú existe un organismo que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional, seriamente cuestionado porque en lugar de hacer su rol básicamente de prevención y control en estas circunstancias, lo que ha hecho incluso es hacer contratos con empresas privadas como la empresa Quechua en el Proyecto Espinar y le hizo un informe a favor de esta empresa que fue seriamente cuestionado. Nosotros en este momento creemos que el Estado carece de una política de promoción y protección de la salud de las personas que se encuentran en este riesgo, sobre todo con metales tóxicos, no ha implementado mecanismos de vigilancia epidemiológica y no ha implementado ningún plan de contingencia para las situaciones en riesgo. ¿Cómo se concreta esto? Para eso nosotros estamos aquí con trabajadores que son directamente afectados y van a contar su testimonio. Buenos días, señor presidente, señoras, buenos días, muchas gracias, señor procurador del Estado peruano, por permitirnos esta mañana exponer nuestro problema que nos ha traído acá. Mi nombre es Saúl Alejandro Juárez Flores, ingresé a trabajar después de una exhaustiva evaluación de salud física, biológica y psicológica a una empresa de calidad mundial, la compañía Minera Antamina. Después de esta evaluación ingresé y con el paso del tiempo se fueron presentando patologías diversas que no tenían ninguna explicación. Problemas neurológicos, coronarios, digestivos, respiratorios, los médicos que me evaluaban no encontraban explicación, los indicadores químicos no existían para decir qué tenían, solamente se daban inflamaciones crónicas severas que aparentemente no se explicaban, hasta que de una manera pudimos abordar de manera particular una evaluación de cabello, porque se dio la sospecha que podía tener algo que ver con mi trabajo y se me encontraron elevados niveles de cadmio, talio, plomo, arsénico y uranio. Cuando le puse en conocimiento a la empresa para la cual yo prestaba servicios, lo negaron completamente. Dijeron que en esta empresa de calidad mundial no podía existir ese problema. Contrataron toxicólogos americano-argentinos, americano-mexicanos que corroboraron esto. Dijeron que efectivamente mis problemas eran una cosa muy especial, sui generis, que tenían que ver con de repente particularidades genéticas que generaban estas diversas patologías. No se tuvo ninguna acción, fue pasando el tiempo, ya vi que la empresa quería que concluyan esos periodos de descanso médico que no permitían trabajar y me iba a pasar al sistema de salud del Perú. Pero en el 2011 se me diagnostica un linfómano Hodgkin de grado 4, que tiene una relación directa con el arsénico. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reconoce, refiere y informa que los yacimientos de cobre de Perú y Filipinas tienen hasta 11 millones de toneladas de depósito de arsénico. Y la IAR, que es la Sociedad Internacional de Investigación del Cáncer, nos refiere de que el arsénico es un cancerígeno conocido para el ser humano y que puede desencadenar cualquier patología oncológica. Ante este problema y la actitud de la empresa, me vi en la necesidad de demandarlos porque no querían hacer nada conmigo ni con mis problemas y con los problemas de varios trabajadores. Acá tengo las pruebas, no solamente mías, sino de otras personas afectadas con intoxicaciones crónicas graves por metales pesados, pero nunca los aceptaron. Y al final me despidieron en medio de las elecciones de un presidente que prometió muchas cosas y no hizo nada. Me despidieron con un problema de cáncer. Me dejaron en la calle, a mí, a mi familia y a la familia minera peruana. Esa es la conducta que tienen las mineras peruanas, que vienen a enriquecerse, que vienen a llevarse nuestras riquezas y encima nos atropellan. Gracias. Buenos días, señores de la comisión. Muchas gracias por la oportunidad de venir a exponer mi caso con respecto a contaminación por metales pesados durante la relación laboral mantenida en Minera y Anacocha, Cajamarca, Perú. Bueno, mi relación laboral… Perdón, mi nombre es Alan Richard Herrera Galvez, ex trabajador de Minera y Anacocha. Laboré desde el año 1998 hasta el fin del 2012. Durante la relación laboral tuve muchos problemas de salud. Uno de ellos fue las presencias por más de seis meses de alergias. Luego se presentó un problema de una ginecomastia en la mama izquierda y luego la alopecia. Durante la relación laboral nosotros hemos tenido varios controles por parte de la empresa con respecto al análisis por metales pesados. Estos análisis fueron realizados en documentos que no fueron incluidos dentro de los exámenes médicos anuales. Tal es así que cuando nosotros presentamos un reclamo en la vía judicial de Perú, la empresa minera muestra los exámenes médicos anuales donde no registra los resultados del laboratorio por presencia de metales. Estos casos fueron ya de conocimiento por parte del Estado peruano, tanto en la Zunafil, por los casos de salud presentados no solo a mi persona, ya que mi persona presenta altos niveles de mercurio, talio y arsénico. Pero hay 26 casos más en los cuales se puede demostrar que tenemos plomo, cadmio, uranio, titanio. Cosas que hasta ahora hemos solicitado al Estado peruano como un medio de acceso a la información pública, medio de transparencia y acceso a la información pública para poder relacionar el tipo de elementos que se maneja dentro de una empresa y el daño que se nos ha causado. Esta información ha sido negado tanto en el Ministerio de Energía y Minas, la Zunafil y el Ministerio del Ambiente, argumentando por un artículo que ellos tienen que esa información es de clase confidencial, pero sabemos que se vulnera un derecho fundamental como es la salud y el proyecto de vida y problemas que se pueden dar dentro de una población. Esta información también ha sido conocimiento por Minera y Anacocha, ha sido de conocimiento por Newman, Denver, y también por el Banco Mundial, ya que la IFES es un accionista. Hemos hecho de conocimiento, pero tiene la misma forma de proceder. Ocultan la información, no tienen acceso, lo cual nos limita poder demostrar fehacientemente que hemos sido dañados de nuestra salud y no tenemos forma de demostrarlo en las autoridades competentes. Muchas gracias. Muy buenos días, Guillermo Martínez Pinillo, del Instituto Natura. Esta información que están compartiendo los trabajadores afectados con cáncer, con enfermedades, a partir de la exposición a metales pesados, la contamos con los documentos en físico y vamos a hacer entrega a la comisión prudentemente. Y nosotros demandamos, ante los agentes del Estado peruano y a la comisión, dos líneas de trabajo importantes. Una que tiene que ver con la atención inmediata de la problemática de la salud que están manifestando los trabajadores en esta sesión en mérito a sus testimonios. Y lo siguiente es una normativa, la normativa de largo plazo, de más largo plazo que garantice en el país la posibilidad de colocar los derechos de las personas por sobre un interés económico de crecimiento en el país. Esta información, más a detalle, la va a compartir Javier Jánquez. Nuevamente, buenas tardes a los comisionados del Estado peruano. Mencionar en todo caso, justamente que en nuestra información también solicitamos a la comisión que pueda ser parte importante para el informe que se está preparando sobre empresas y derechos humanos por parte de la relatoría sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y en lo específico, al Estado peruano, consideramos pertinente, en desarrollo a lo que ha mencionado el señor Martínez, la necesidad de que el Estado asume un rol supervisor, fiscalizador y garante de un desarrollo que no solamente sea sostenible, entre comillas, sino respetuoso de la vida y la salud. No solo los trabajadores mineros, porque los trabajadores mineros viven con sus familias en las zonas en las cuales sale esa actividad minera y hay personas de los entornos mineros que están siendo afectados directamente por las actividades mineras, en este caso. Y se aplique una visión integral de la salud ambiental y humana. No hay una mirada lógica y razonable de que todo lo que afecta al ambiente termina afectando a la persona. Hay dos miradas, una que ve la atención a las personas afectadas y otra que ve el impacto en el ambiente. Pero si no se conjuga la afectación al ambiente con la mirada de la afectación en la salud de las personas, nunca va a haber el nexo causal. Entre el impacto en el ambiente, la actividad minera, por ejemplo, que se realiza y la afectación que sufren finalmente las personas. Si no hay una atención y una mirada integral en esa problemática, va a ser muy complicado dar solución concreta a la problemática de afectación en salud de trabajadores y personas de entornos mineros. Un segundo tema para nosotros también central e importante es establecimiento de normativas y políticas públicas concretas en todo lo de la prevención. Prevención, primero, protección de salud que exijan desde las empresas mineras, el Estado a las empresas mineras para que se brinde una atención primaria, prioritaria y especializada de casos como los señores que tenemos aquí en la mesa, afectados, y no solamente de estas personas, trabajadores, sino de sus familias y los entornos mineros en los cuales también se recibe la afectación de la actividad minera. La institucionalidad en el Perú, no tenemos una institucionalidad fortalecida en materia de supervisión y fiscalización ambiental, laboral, de inseguridad ocupacional y también de afectación en salud de las personas que sufren las consecuencias de la actividad minera. Los sectores trabajo, salud, minería, no tienen las capacidades funcionales ni el presupuesto suficiente para impulsar actividades de fiscalización en la misma manera en que se facilita la actividad y el crecimiento de la actividad minera. Debería ser de manera proporcional este apoyo para poder evidenciar las situaciones concretas de afectación. Los estudios de impacto mental que se aprueban no incluyen mecanismos, termino, de salud que puedan hacer verificación concreta de los impactos que se puedan generar y las medidas que deben tomar las empresas y la supervisión que realiza el Estado para hacer efectiva estas situaciones. Los protocolos de atención, no tenemos protocolos de atención de metales tóxicos en todos los metales, no se sabe cómo atender esas situaciones y en esa lógica entonces no se encuentra las enfermedades que sufren las personas y se les atiende por síntomas y no por enfermedades que son generadas por la intoxicación por metales tóxicos y los pasivos ambientales mineros que son graves consecuencias que están afectando a los mismos trabajadores. Muchas gracias a la señora representante de la sociedad civil. Un saludo especial al profesor Jim Covalaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le damos el uso de la palabra hasta por 15 minutos al ilustre Estado del Perú durante su representación. Señor Procurador. Muchas gracias a la Comisión Interamericana, muchas gracias al señor presidente, a los comisionados, a la comisionada Pia Besan, a la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la presencia del secretario ejecutivo de la CIDH. En la mesa me acompaña Catery Carvajar que es abogada de la Procuraduría Supranacional y Luis Mendoza Leboas, director general de Políticas de Inspección del Trabajo y Promoción del Empleo. Haremos una división respecto a lo que han señalado los peticionarios en sus escritos de solicitud del mes de julio del presente año como lo que han informado en esta audiencia. Lo primero, lamentar la situación de salud de los señores que aquí están presentes. Definitivamente, más allá de que esa es una audiencia de que uno representa al Estado, uno tiene una sensibilidad humana respecto a la situación y a las enfermedades que el producto de la actividad laboral que uno realiza uno puede adquirir. Lo primero, en ese sentido, lamentamos la relación que ustedes señalan entre la afectación a su derecho a la salud y el trabajo que hayan realizado ante empresas de actividad minera. Lo segundo, creo que el Estado va a tener que considerar seriamente la presencia en las siguientes audiencias de expertos en temas de minería y extracción porque precisamente es importante lo que estamos viendo en las dos primeras audiencias ha sido la temática. Dentro del Estado peruano existen entes encargados de la fiscalización y la supervisión en temas laborales y en temas de energía y minas. Voy a hacer una presentación muy puntual respecto a la normativa básica, no me da el tiempo precisamente para entrar al detalle, pero sí señalar que existe la ley de seguridad y salud en el trabajo que señala que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo son los entes intersectoriales en materia de prevención de riesgos laborales. Respecto al MINSA, el Ministerio de Salud viene implementando el componente de salud ocupacional a través de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles Raras y Hórfanas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud. Existe también la guía de práctica clínica para la atención de personas intoxicadas con metales pesados y metaloides dentro de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que han señalado los solicitantes y en la Zona Fil ejerce un rol de fiscalizador y eso y lo correspondiente al Ministerio de Trabajo lo va a señalar quien me acompaña, Luis Mendoza. Pero finalmente la ley que crea la Zona Fil y aquí me interesaría detallarme un momento tiene dentro de sus funciones supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico social, laboral de seguridad y salud en el trabajo y prestar a la vez orientación y asistencia técnica. Dispone la agregación temporal de inspectores de otra inspección territorial y eso va a ser complementado por Luis en unos minutos. Finalmente respecto a las intervenciones que se han señalado en instituciones mineras de Llanacocha y Antamina Zona Fil se ha llevado a cabo actuaciones de fiscalización tenemos información respecto a las fiscalizaciones a la cantidad al resultado de las actas de infracciones la fase instructiva o en algunos casos cualquier otra situación que haya habido pero si existe una fiscalización por parte de Zona Fil dentro también me parece importante señalar que existe el texto único ordenado a la ley general de minería el reglamento de salud de seguridad y salud ocupacional de minería la ley de promoción de inversiones en el sector minero que es bastante detallada y que corresponde al Ministerio de Energía y Minas precisar y observar el reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería y diversas normativas que desde el punto de vista del Estado peruano no genera una flexibilización normativa para la redundancia ni legal respecto a situaciones de salud de trabajadores mineros en Perú y la responsabilidad del Estado y las empresas que es el asunto de esta audiencia existe también un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo que crea el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que Luis lo va a precisar y básicamente esa es la normativa y es un hábito general respecto a lo que corresponde al Estado peruano para normativizar reglamentar supervisar fiscalizar las actividades mineras o de industrias extractivas en el Perú y con esto le doy la palabra a Luis por favor buenos días buenos días señores comisionados señores de la parte solicitante quisiera referirme muy concretamente a dos puntos en intervención en primer lugar la referencia al marco regulatorio y como es que este garantiza que las representaciones de trabajadores tengan voz y voto en el diseño del marco de políticas públicas vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo un marco que además ha sido tremendamente fecundo en los últimos años y eso abarca como no al sector de minería y en segundo lugar quería referirme también a los mecanismos de garantía existentes específicamente la fiscalización laboral ejercida desde la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil que ha sido también mencionada como objeto de crítica dentro de la solicitud y sobre ese segundo eje adelanto como un punto de me parece especial interés que en el mes de julio en el Perú se ha aprobado una ley de fortalecimiento del sistema inspectivo que señaladamente creemos tenemos la convicción fortalece la capacidad fiscalizadora del Estado en el universo del mercado de trabajo y en específico en sectores tan sensibles y en materias tan sensibles como la seguridad y salud en el trabajo en minería con respecto al primer eje al marco regulatorio debo señalar como se ha dicho tenemos una ley general de seguridad y salud en el trabajo y tenemos un marco específico para el sector minería que inclusive es preexistente y tiene estándares bastante adecuados y bastante aterrizados a la realidad extractiva de la minería este sistema nacional de seguridad y salud del trabajo entonces abarca a órganos de participación tripartita subrayo esto porque ese tripartismo asegura un diálogo social que es apuntalado precisamente por el organismo especializado que es la organización internacional del trabajo como forma de formulación de la normativa y de los instrumentos de política pública que en el Perú han tenido bastante cabida así tenemos el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú que tiene una representación perfectamente tripartita representantes igualmente representados del Estado de las organizaciones de empleadores que participan a través de una de sus centrales la CONFIEP que agremia a la sociedad de minería en el Perú y a la representación trabajadora que agremia a la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP y que tiene dentro de su incorporación agremiada a la Federación Minera de Trabajadores Peruanos vale decir entonces en este primer punto de reflexión los trabajadores mineros tienen una representación suficiente en este órgano de alcance nacional dicho sea de paso las organizaciones de trabajadores mineras no son organizaciones sindicales débiles o organizaciones sindicales incipientes al contrario son bastante activas en la participación de la formulación de la normativa a la crítica a su revisión y como no también son usuarios muy extendidos del sistema de inspección de trabajo actuando como denunciantes constantes en materia de trabajo y de seguridad y salud como vamos a ver más adelante así como existe este órgano nacional existe también un órgano de alcance regional órganos de alcance regional que replican y adecúan ese marco de políticas públicas y de planificación en la actuación de la seguridad y salud en el trabajo que son los Corsats los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo y al día de hoy podemos decir con bastante satisfacción que a nivel nacional todos los consejos regionales vienen funcionando con una periodicidad regular y eso es bastante importante para también cerrar este primer nivel de la reflexión en el sentido de que los mecanismos institucionales para poder formular la acción propositiva la mejora y como no la supervisión de lo que el Estado y los actores sociales vienen haciendo en materia de prevención en la seguridad y salud del trabajo están dados decía que había sido una experiencia fecunda en los últimos años y eso viene demostrado por la aprobación en el año 2013 de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo y en el 2017 del plan nacional de seguridad y salud del trabajo vigente en la política quisiera centrarme en la política finalmente esto es creo yo la superestructura que ordena como no el actuar administrativo legislativo en un tema como este uno de los ejes precisamente se refiere a ese marco normativo hay otro referido a las acciones de cumplimiento en materia de seguridad y salud del trabajo y el fortalecimiento de capacidades de los actores del sistema que como está dicho no solamente son el Estado sino también los actores sociales empleadores y trabajadores comprometidos con la meta de la mayor satisfacción del principio de prevención de riesgos que es el principio basal del sistema y de la legislación aplicable precisamente las acciones de supervisión de esta política porque la política con los actores sociales que la monitorean tiene no es cierto mecanismo de supervisión en los ejes de cumplimiento y fortalecimiento de capacidades es donde mayor alcance de las metas trazadas se ha logrado y esto también termina siendo importante porque entonces nos plantea un seguimiento muy consecuente y muy aterrizado dentro de los espacios de diálogo social para lograr las metas de seguridad y salud del trabajo como decía así por ejemplo podemos mencionar que ya existe como consecuencia de la ley de fortalecimiento del sistema inspectivo existe una muy marcada intención de procedimentalizar las inspecciones de trabajo a través de expedientes electrónicos a través de mecanismos de fiscalización más inmediatas y que eviten las dificultades operativas de hacer inspecciones en mina como no que resulta bastante complejo y así el sistema informático de inspección del trabajo ha empezado a tener evidencias de efectividad en regiones como Ancash Huancabelica Junín La Libertad y la región de Lima todas estas que son relevantes con presencia de actividad minera también se está avanzando en una premisa fundamental de la vigilancia en la salud es la calidad de la información que se va a consolidar desde el Estado y en esa medida se están generando boletines estadísticos con los índices de siniestralidad informados por empleadores y centros de salud que atienden accidentes y incidentes peligrosos enfermedades y también se está formando estudios para la valorización económica de los accidentes de trabajo e indicadores de accidentabilidad laboral todo esto con la idea claro de mejorar la información presupuesto básico de cualquier intervención administrativa exitosa entonces como decimos la legislación entonces hace mucho hincapié en la participación tripartita pero en los temas de seguridad y salud del trabajo como no es importante lo que el empleador hace aquí quisiera mencionar algunos temas rápidamente el empleador en el caso de la actividad minera es en general mejor dicho es el deudor de seguridad de este principio de prevención al que habíamos mencionado y en la actividad minera en específico esas mismas obligaciones y esas mismas atribuciones se extienden al titular de la actividad minera con lo cual el margen de exigibilidad y por supuesto toda la disponibilidad de acción aquí es bastante relevante para poder atribuir dentro de los espacios de descentralización productiva y outsourcing también a la empresa principal dentro de un esquema productivo esas mismas responsabilidades ahora este sistema de gestión de higiene ocupacional o seguridad y salud en el trabajo desde luego se debe visualizar no solamente como un acto meramente privado aquí también aterriza la participación de los trabajadores señaladamente con el llamado comité de seguridad y salud ocupacional que es un comité paritario conformado por igualdad de representantes designados por el empleador y de los trabajadores que se encargan de hacer el seguimiento de las acciones de implementación y mejora en seguridad y salud del trabajo en la empresa con lo cual nuevamente esta participación de los trabajadores termina siendo importante para poder controlar in situ el avance en estos temas aquí quisiera mencionar entonces el eje de fiscalización porque al advertirse en la denuncia que existe una crítica a que la fiscalización no sea suficientemente oficiosa en verdad nosotros advertimos una frente falacia la fiscalización permítaseme explicarlo laboral en el Perú puede tener un origen diverso puede ser oficiosa por una planificación del sistema inspectivo o puede venir de una denuncia en cualquiera de los dos supuestos el procedimiento que se sigue de investigación es exactamente el mismo de esa forma a través de un proceso de control y a través de requerimientos que el inspector hace durante la fiscalización se pueden llegar a acciones de cumplimiento total o parcial se podría llegar en algunos casos a propuestas de sanción pero a pesar de que ese es el desincentivo más fuerte no es esa la única función del sistema de inspección pues también a través de la generación de sus propias evidencias y las actas de infracción estos también pueden ser instrumentos para que los justiciables la van a valer ante el poder judicial existen otros mecanismos para operativizar una mayor efectividad y que se vienen aplicando desde el año 2015 como las agregaciones temporales para que el equipo especializado de inspectores en seguridad y salud del trabajo que son los que intervienen en minería puedan cubrir sin ninguna dificultad geográfica o de distribución de competencias ninguna de estas restricciones típicas de las legislaciones puedan cumplir decía entonces con este cometido de fiscalización con la mayor efectividad posible quisiera mencionar finalmente que existen algunos indicadores relevantes también del fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo así se han creado ya 5 grupos especializados de inspectores de trabajo que son los que han intervenido no solamente en el ámbito general de la minería sino en los casos señalados de las empresas mencionadas en la denuncia se están formulando instrumentos pedagógicos para empleadores en seguridad y salud del trabajo como es el cuestionario de autovaluación en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se está avanzando en la inspección médica vienen inspectores médicos ya a fiscalizar distintas materias en seguridad y salud del trabajo se han incorporado cerca de 200 inspectores auxiliares fruto de la ley de fortalecimiento que mencioné al inicio los inspectores auxiliares ahora tienen competencias que ya no se restringen ya no son limitadas sino que pueden alcanzar también otros ámbitos en fin hay una serie de nosotros nos parece indicadores que pueden evidenciar el mejor cumplimiento del estado en esta materia muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes señores del ilustre estado del perú ahora vienen 15 minutos de reflexiones por parte de los integrantes de la comisión interamericana de derechos humanos no es frecuente que se dé esto pero vamos a tratar de darle el uso de la palabra de preferencia a personas que tienen que ver directamente con el tema por esa circunstancia hasta el propio comisionado para el estado del perú el relator para perú me ha pedido que renuncia al uso de tiempo que él podría utilizar lo mismo me ha dicho la doctora Antonia Urrejola y también el secretario ejecutivo Paulo Bravo por esta circunstancia yo simplemente iría directo directo a dos inquietudes la primera es para saber si existen con base en todas las quejas que se han formulado con relación al estado de salud que pueda afectar a los trabajadores mineros si existen investigaciones judiciales o investigaciones administrativas en curso y ya con resultados que nos puedan pues dar respuesta a toda esta problemática que han planteado los trabajadores y en segundo lugar ¿qué mecanismos de reparación existen en favor de los trabajadores mineros en la legislación del Perú? Es directamente esas dos circunstancias y le voy a conceder el uso de la palabra inicialmente a la comisionada Flavia Pío de San y posteriormente a quien más realmente tiene que ver con esto que es la doctora Soledad García Muñoz ella como relatora especial de derechos económicos y sociales es tal vez la persona más vinculada con el tema y por eso vamos a darle el máximo de posibilidad de intervención para las dos en consecuencia y dejo formuladas esas dos inquietudes muchísimas gracias doctora Flavia Pío de San muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil a las víctimas por exponer la dramática situación a la representación del Estado me gustaría plantear dos preguntas al Estado la primera sobre el dado estatístico el diagnóstico de la situación porque escuchamos desde la sociedad civil casos dramáticos no en el Estado casos dramáticos ahora sí perdón en que más de dos mil personas fueron contaminadas en el caso de Cajamara el caso de Oroya en que noventa y nueve por ciento de los niños también fueron afectados o sea si hay dados estatísticos un diagnóstico sobre esta relación y asociación directa entre la contaminación no en virtud de las actividades de extracción de las minerías y no los riscos el impacto en la salud y también me según pregunta medidas urgentes de prevención nuestro presidente el comisionado Vargas indagaba medidas de reparación a las víctimas como el Estado está al exercer el deber de investigar juzgar reparar las violaciones y adoptar lo que los peticionarios también planteaban políticas y normativas de promoción de protección para el derecho al trabajo en condiciones seguras con respecto a la integridad física moral psíquica de los trabajadores y volvemos el tema de la primera audiencia empresas de derechos humanos la relatoria con mayor expertiz tratará pero una vez más no indagando por parte del Estado cuáles medidas visando a que las empresas adopten debidas diligencias adopten estudios de impacto no solamente ambiental pero impacto en el campo de los derechos humanos para justamente evitar estos riesgos muchas gracias señor presidente gracias señora relatora especial para derechos económicos sociales culturales muchas gracias señor presidente gracias al comisionado la comisionada y el secretario ejecutivo por cedernos este espacio tan en una audiencia realmente significativa para para el mandato y de entrada quiero expresar mi agradecimiento reconocimiento a las informaciones recibidas y muy especialmente a la presencia de los trabajadores afectados al señor Saúl y al señor Alan a quien realmente me gustaría mucho seguir escuchando en fase de de su posterior posibilidad de intervenir puesto que creo que tenemos una oportunidad única de escuchar de parte de las propias víctimas de lo que supone la falta de acceso al derecho a la salud en un trabajo tan difícil y necesario efectivamente para el desarrollo y la generación del aprovechamiento de los bienes naturales no solo quisiera escuchar sobre las afectaciones que ustedes ya nos han relatado que padecen sino también por la idea que dejaban sobre la mesa de cómo se está afectando a sus familias de cómo estas situaciones están afectando a la comunidad minera del Perú que seguramente refleja las comunidades mineras de muchos otros países de nuestra región si hubiera y aquí ya me dirijo también a los representantes del Estado agradeciendo muy especialmente al representante del Ministerio de Trabajo por la profusión de los datos que nos ha compartido algún tipo de diagnóstico como señalaba la Comisión Piovesant de cuántas personas trabajadoras estarían afectadas por esta situación y también de cuánta población en general se ha señalado también por los solicitantes la interdependencia que refleja esta situación que se nos trae de derecho a la salud de trabajadores mineros en relación con el derecho al medio ambiente no hace tanto felicitábamos y vuelvo a hacerlo en esta audiencia del Estado de Perú por la adopción de la ley Marco en materia de cambio climático y ojalá también podamos felicitar pronto nuevas acciones además de las que se han señalado en esta materia que hoy se nos trae y que es de gran preocupación para el mandato también para la elaboración del informe que tenemos en marcha donde uno de los contextos de especial preocupación son los que hemos solicitado información a los Estados y demás actores precisamente las condiciones laborales en ese sentido preguntarle al ilustre Estado del Perú si en la celebración de convenios de inversión con empresas que asumen la actividad de extracción en el Perú o proyectos de desarrollo se contemplan cláusulas que hagan a la protección de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Perú también se ha hablado de políticas públicas y a mí me gustaría mucho tener más información sobre políticas públicas precisas que haya en esta materia y sobre cuál es la dotación presupuestaria que las mismas tienen tanto en materia de salud en general para cuestiones relacionadas con la actividad minera como en el sector ocupacional y cuál es la cobertura de los trabajadores que se desempeñan en la actividad minera acá también quisiera poner sobre la mesa una preocupación y es sobre lo que se denomina la minería ilegal que plantea otras problemáticas que quizá exceden de esta audiencia y bueno también reiterar que como se lo decía ahora el señor procurador que la relatoría para elaborar este informe para la comisión difundió un cuestionario hizo un cuestionario dirigido a todas las personas organizaciones y estados se tuvo plazo hasta mayo para contestarlo pero igualmente debido a que estamos en plena fase de redacción y que toda información es muy bienvenida especialmente en relación con los temas que estamos planteando en esta audiencia entiendo perfectamente que no den los tiempos que van a tener para responder para agotar los temas planteados y quedamos en la relatoría en total disposición de recibir mayor información especialmente como le dije antes también a la representación del estado sobre posibles planes nacionales o medidas en materia de empresas y derechos humanos muchísimas gracias muy bien muchas gracias doctora Soledad esta vez como también me dieron al agradecimiento que ha dado la relatora especial a mis compañeros Joel Hernández Antonio Rejola y a Paulo Abrao por la renuncia del tiempo que han hecho en favor de quienes acabamos de escuchar vamos a darle el uso a la palabra esta vez ahora sí conforme a las reglas del juego de siempre a la sociedad civil hasta por siete minutos porque como dijo la relatora especial también tenemos interés especial en seguir escuchando a las víctimas su testimonio que hoy han vertido y en consecuencia vamos a utilizar los siete minutos restantes para que ustedes hagan acopio del mismo a partir de este momento muchas gracias por este tiempo se dice que tenemos instituciones en el estado que tienen que ver con la protección de los trabajadores una organización de estas es en sopas que tiene que ver con la salud ocupacional de los trabajadores pero en sopas es un organismo muy cuestionado porque se ha demostrado que hacen trabajos particulares para las empresas mineras además que no cuenta con la estructura no hay profesionales toxicólogos en esta institución yo lo he corroborado personalmente Zunafil es otra organización que debe velar por los derechos he recurrido he puesto quejas en Zunafil sobre el despido ilegal porque no me podían despedir enfermo a mí particularmente pero no hubo mayor respuesta y también por el hecho de que yo me intoxiqué en Antamina me respondieron que ellos no podían ver el tema de la intoxicación que lo tenía que ver en sopas entonces entre ellos no hemos conseguido solución o por lo menos he encontrado la verdad de lo que pasa con un trabajador intoxicado con metales pesados las empresas por su parte lo que primero hacen es evitar reportar este tipo de problemas incluso los accidentes menores tratan de que se interpreten como accidentes comunes por el tema de la calidad personalmente quiero agradezco al procurador la solidaridad con nosotros pero le voy a agradecer un poco más si hacen incidencia para que estas empresas respecten los derechos fundamentales de los trabajadores que cumpla con una mejor función en la fiscalización y el control de las empresas que vienen a explotar las riquezas del Perú sin realmente medir las consecuencias que esta explotación trae los efectos colaterales las enfermedades de las comunidades aledañas hacer minería es hacer perforaciones es traer del subsuelo materiales que han estado aislados por la naturaleza y cuando explotas estos los vientos lo primero que hacen es llevarlo a las comunidades aledañas por eso existen comunidades enfermas que nadie atiende que nadie atiende mucha gente muere muchos trabajadores mueren en silencio sin poder reclamar quisiera ser la voz de estos compañeros que acá están las evidencias han muerto ya sin poder decir esto me ha pasado gracias señor de la comisión muchas gracias hola bueno para hacer dos observaciones puntuales en este caso con respecto a la actuación de la sunafil en los determinados puntos en mi caso yo hice el reclamo a la entidad pública sunafil el año 2015 sabiendo que es un proceso asumadísimo por el caso de daños a la salud y al proyecto de vida por contaminación con metales el caso recién fue se pronunció la sunafil el año 2018 en febrero en la cual me da la razón diciendo que se había cometido una falta grave y le perdona la sanción a Minera y Anacocha este es mi caso puntual segundo punto es el caso de otro de los compañeros que Freddy Silva en el cual no vemos la transparencia en los medios de prueba presentados por las empresas mineras como es Minera en la cocha responsable dentro del Perú porque dentro de uno de sus defensas me colocan un cuadro Excel en el cual mencionan que las emanaciones de gas y anídrico están dentro de los límites máximos permisibles pero es un Excel no dice quién lo hizo con qué equipos lo hizo cuándo lo hizo pero para eso yo conseguí un medio de prueba si bien la ley nacional regula que dice que tiene que ser 4.7 PPM es máximo el ambiente yo le muestro mediante un documento en el cual demostramos que sobrepasa los 50 PPM pero sin embargo no nos respondieron presenté una carta de queja y hasta la fecha seguimos a la espera es así el caso que solicitamos también los resultados del laboratorio que es PPM partes por millón en el marzo es así también que solicitamos a la ZUNAFIL que interceda y solicite los resultados de laboratorio de los trabajadores afectados por presencia de metales caso que hasta la fecha no hemos tenido acceso y no ha habido un pronunciamiento por parte de la ZUNAFIL que motive dicho documento pero a ello hemos traído dos documentos en el cual podemos demostrar que son del laboratorio Sierra Nevada en el cual mostramos que los trabajadores se contaminan sobre los 850 microgramos por gramo de mercurio en orina esto es de todos los meses pero cuál es la limitante de la ZUNAFIL la limitante de la ZUNAFIL que han creado que no pueden solicitar a las empresas mineras información médica pasado los cuatro años en la cual nos deja con una indefensión total porque no podemos demostrar realmente la magnitud del daño que se ha venido causando por el ocultamiento de información de este tipo de empresas que desarrollan actividades mineras en el Perú es así que también a las graves acusaciones que hemos mostrado hicimos de conocimiento de la IFC que es parte del Banco Mundial como accionista en el cual nos emiten una carta en marzo del 2018 en el cual deciden vender sus acciones sabiendo de la gravedad del asunto que se estaba presentando porque la gravedad del asunto es que si bien presentamos al Ministerio del Ambiente a ZUNAFIL y al Ministerio de Energía y Minas sobre las descargas de soluciones cianuradas con metales pesados directos al medio ambiente sin un tratamiento previo aún siguen sin resolverse ya va a ir un año no han tomado acciones en ningún momento y sólo atinan a decir activa la vía judicial porque proceso administrativo no existe esa fue la respuesta que me dieron recién representantes del Ministerio de Energía y Minas en la reunión que tuve el 28 de septiembre de este año o sea si vemos todo este tipo de ocultamiento de información y ya se ha demostrado mediante documentos presentados a la ZUNAFIL los informes médicos en el cual demostramos la incapacidad ya generada cada trabajador que supera el 43% ok gracias solamente de manera puntual el Estado está admitiendo que en este momento si bien es cierto dicen desde hace mucho tiempo que siguen trabajando pues no hay índices claros de cuántas personas que están en este momento elaborando en esta actividad están contaminadas están enfermas están afectadas el Estado también está aceptando que en este momento hay una política si bien es cierto de implementación de muchas normas pero hasta el momento sería interesante que nos muestren cuántas sanciones han interpuesto a estas empresas por estos graves hechos que están exponiendo la vida y la salud de los trabajadores sobre todo por último yo le diría al Estado que es importante seguro las leyes pero la burocracia y las leyes no están resolviendo estos problemas graves que presentan personas que están expuestas a esta actividad no es la burocracia tienen que mejorar los sistemas de fiscalización y control que sean eficientes pocos pero eficientes y agradeciendo el tiempo a los miembros de la comisión y con todo respeto también acoger en la mirada de la convención americana una mirada amplia a este petitorio ampliando la convención de los trabajadores afectados por la minería que evidentemente en la misma lógica están afectados sus familias y en la misma lógica están afectadas las poblaciones y comunidades que viven en los entornos mineros en esa misma lógica entender en la exposición que ha planteado el Estado peruano y en particular representante del Ministerio de Trabajo de que se evidencia que no hay una correlación y una interinstitucionalidad en el funcionamiento en materia de supervisión y fiscalización laboral de salud y ambiental no vemos una correlación de miradas no hay una tensión holística del problema de salud y por eso vemos los problemas que podemos ahora evidenciar Sensopas es la entidad de salud del sector salud encargada de supervisiones y sin embargo no tiene serios problemas y cuando uno acude al Ministerio Público para denuncias e inclusive al Poder Judicial lo que se requiere son los informes de las autoridades competentes y Sensopas es la autoridad competente en el Perú en materia de salud y finalmente los informes que Sensopas emite ya sabemos las particularidades y preocupaciones que tenemos respecto a esa situación y cómo está funcionando Sensopas Muchas gracias le agradezco a la sociedad civil y el uso de la palabra el Estado del Perú tiene nueve minutos realmente han tomado nueve minutos y medio en la sociedad civil tienen nueve minutos para sus respuestas muchas gracias comisionado Vargas definitivamente la información que se toca en esta audiencia excede la competencia de la Procuraduría Supranacional como agentes del Estado peruano les pedimos a los solicitantes en los casos puntuales y particulares que han señalado ustedes dos y una tercera persona que nos hagan llegar información puntual y precisa para ver cómo poder canalizar esa situación y de qué manera darle un impulso les pido obviamente también la comprensión respecto a la competencia que tiene la Procuraduría Supranacional no específica respecto a esta situación de salud de trabajadores en actividades mineras mucho de lo que se ha señalado en esta audiencia corresponde a instituciones de diferentes ministerios lamentablemente no pudieron estar presentes en esta oportunidad lamentablemente también se hizo la consulta con la Comisión Interamericana para contar con la posibilidad de videoconferencias para que por un tema de austeridad en el Estado peruano no pueden viajar todos los funcionarios a Denver puedan llevarse las videoconferencias de esta Cancillería y la respuesta que tuvimos fue que no existían los materiales o los mecanismos audiovisuales entonces lamentamos no poder contar con una en esta mesa de trabajo en esta audiencia no poder contar con una participación amplia por parte del Estado del Estado peruano hemos recibido información de Zunafil del Ministerio de Ambiente del Ministerio de Energía y Minas del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Salud y vamos a regresando a esta audiencia a la ciudad de Lima vamos a trasladar la información que señalan los solicitantes y también los requerimientos que pueda tener la Comisión Interamericana le voy a dar pase por unos minutos a Luis y luego a Katy que tienen algunas precisiones respecto a los aspectos y preguntas puntuales que ustedes como comisionados comisionadas y relatores han señalado gracias bien muchas gracias aprovechando entonces señores comisionados señores de la parte solicitante el tiempo concedido quisiera mencionar que según la información que la Zunafil la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha compartido en el ámbito de la minería y en el espacio lo ocurrió entre 2014 y 2018 2014 año en que se instala la Zunafil en funciones y el 13 de septiembre de 2018 con ese corte considerado han existido 1.254 fiscalizaciones en el ámbito de la minería 91 adicionales de tipo pedagógico las 1.254 son fiscalizaciones con un claro sentido investigador para advertir incumplimientos dentro del ámbito específico de la seguridad y salud en el trabajo han existido asimismo 506 fiscalizaciones que se han centrado en advertir un instrumento de gestión de seguridad y salud en el trabajo muy importante que es el instrumento de identificación de peligros y evaluación de riesgos que es una matriz en buena cuenta que permite a las empresas poder monitorear y hacer acciones de mejora con respecto a la identificación aterrizada de riesgos ocupacionales con respecto a trabajadores y puestos en específico han existido asimismo 251 fiscalizaciones en materia de condiciones de seguridad respecto a aspectos como la seguridad en las instalaciones o la maquinaria utilizada en la minería ¿no es cierto? en la gran minería sabemos todos que uno de los riesgos principales es precisamente la operación de la maquinaria y como esta es una maquinaria que constantemente se reinventa hay necesariamente una reinducción de los trabajadores para evitar accidentes o sucesos lamentables que seguramente ocurren todavía por una serie de factores muy personales ¿no? también han existido fiscalizaciones en diversas materias como factores físicos biológicos o químicos que todos estos que son factores que causan enfermedades profesionales ¿no es cierto? el número de ellas ha sido de 104 en minería también en específico en fin hay una serie de actuaciones de fiscalización cuyo número nos representa una intervención que si ha ocurrido no podemos pasar de soslayo que la inspección de trabajo es una de las intervenciones más intensas de una autoridad administrativa y siendo así el número que nosotros estamos comunicando desde la superintendencia nacional de fiscalización laboral creo que no permite pasar tan rápido ese detalle otro tema que no me parece que pueda ser pasado por alto de una manera tan ligera es el de calificar de mera acción burocrática lo que más bien como hemos señalado es fruto del diálogo social la formación de instrumentos de política pública y la revisión por lo tanto de las acciones administrativas y normativas que hay en esta materia son tremendamente importantes existe también una consulta referida a cómo es que se efectúan las fiscalizaciones en este ámbito tan sensible qué parámetros se utilizan en ese sentido ZUNAFIL el año 2017 aprobó una directiva un lineamiento específico un protocolo para inspectores que se refiere a la seguridad y salud del trabajo y que es aplicada en la minería de una forma consciente de las condiciones y limitaciones que para la inspección este tema ofrece señaladamente el carácter tremendamente técnico de la inspección en estas materias también se ha avanzado para asegurar debidas diligencias con respecto a las empresas que están en este sector la generación de autodiagnósticos de evaluación para que también las propias empresas manejen estándares cada vez más progresivos hacia la protección de la salud es cierto que no tenemos diagnósticos líneas de base totalmente claras a la fecha pero estamos avanzando en ese camino buenos días a los miembros de la comisión buenos días a los solicitantes bueno solamente para precisar que el tema de salud ocupacional en el estado peruano tiene una visión transversal a varios sectores entre ellos ya se ha mencionado al ministerio de salud y al ministerio de trabajo en cuanto a los mineros tenemos que el ministerio de energía y minas también tiene una reglamentación respecto a la salud ocupacional en este sector así tenemos que desde el año 2010 existe una reglamentación al respecto con una actualización en el año 2016 además cabe resaltar que existe estadística de enfermedades ocupacionales las cuales están presentes en la web del ministerio de energía y minas y son de libre acceso así tenemos estadísticas desde el año 2011 y las últimas son hasta el año 2017 así por ejemplo tenemos que respecto a las estadísticas de enfermedades ocupacionales en minería en el año 2017 tenemos enfermedades ocupacionales según actividad minera estadísticas por agente causal por edad género ocupación tiempo de servicio tipo de empresa y por trabajador entonces el estado peruano sí cuenta con dichas estadísticas las cuales son de libre acceso y se encuentran en la página web del ministerio de energía y minas por otro lado cabe mencionar que respecto a la minería legal que se hizo mención si bien es cierto que hemos en este momento en nuestra presente audiencia hemos hablado sobre gran minería que se encuentra bajo las competencias del estado en cuanto al ejecutivo sin embargo existen otros tipos de minería como la pequeña minería la cual está encargada de los gobiernos regionales olvidé mencionar que en cuanto a la reglamentación y la actualización que se hizo en el año 2016 por parte de energía y minas se hace presente también que hay otros sectores por ejemplo el organismo de supervisión de la inversión en energía y minería o sinermin o sino también los gobiernos regionales entonces digamos que esto es una actuación transversal a todos los niveles del estado en cuanto a la información de prevención e información sobre reparaciones posteriores podemos informarlo mediante un informe posterior como mencionó el procurador y bueno en cuanto a los estudios de impacto ambiental y su relación con la salud también podemos no contamos con la información en este momento pero podemos proporcionarle posteriormente mediante un informe gracias bueno ustedes muchísimas gracias reiteramos los agradecimientos por la comparecencia por las intervenciones a quienes han declarado y voy a darle el uso de la palabra por un minuto al señor relator especial para el país para el Perú a efecto de que haga una reflexión final y con esto haremos el cierre de la audiencia doctor juez gracias presidente me queda a mí muy claro que no es posible poder responder a todas las preguntas que se plantean en el marco de este tiempo también me resulta claro que la dificultad de poder tener representación de todas las agencias estatales sí creo que sería muy deseable que los representantes del estado pudieran tener toda la información al alcance y que pudieran proporcionarlo en el marco de la audiencia porque de otra manera los peticionarios se van con esta insatisfacción de que sus peticiones no fueron debidamente atendidas no obstante esto quiero destacar dos cosas fundamentales de esta y de todas las audiencias primero la importancia de que temas de preocupación sean visibilizados y sean traídos a la atención de la comisión y en esto quiero que ustedes peticionarios se vayan con esta tranquilidad de que la comisión ha hecho suya sus preocupaciones en torno a la salud de los mineros y de todos aquellos que trabajan en las empresas extractivas del Perú y segundo creo que es muy importante que ojalá que a partir de esta audiencia el diálogo continúe y ese es el llamado que hace la comisión que el diálogo continúe entre todos los actores interesados en Perú a final de cuentas me parece que todos estamos comprometidos gobiernos sociedad civil organismos internacionales con los objetivos de desarrollo sostenible y aquí quiero mencionar simplemente un dato muy preciso la meta 3.9 del objetivo 3 del desarrollo sustentable que dice para 2030 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire el agua y el suelo ojalá podamos continuar trabajando este esfuerzo lo que ustedes proporcionan de información será muy útil a la relatora especial para continuar su trabajo gracias por el tiempo presidente gracias en cinco minutos continuamos con la siguiente audiencia